Hola chicas, hoy les voy a enseñar a hacer un bomb en menos de un minuto para vernos un poquito diferentes cuando salimos en lugar de llevar siempre el cabello planchado. Tres simples pasos. Primero vamos a seccionar el cabello en la parte de la coronilla, una sección de más o menos dos dedos de ancho, por acá. Y el segundo paso vamos a hacer el crepe o el crepe para el cabello. Vamos a ir a la mitad del cabello, vamos a bajar sin cruzar el peine hacia el otro lado. Y ya que tengamos la base vamos a hacer 100 crepes. Hasta que llegamos a la mitad. Llegamos aquí, vamos a poner el hairspray, suelto mi cabello y se fijan que está dura, entonces el tercer paso es acomodar el bomb y alisar. No necesitamos bodypins, pasadores, nada para tener, ni tampoco necesitamos comprar esos bombayas que venden, no es necesario. Ponemos hairspray y hacemos otra sección. Esta sección es para darle sostenimiento al bomb, la otra sección nos tiene que quedar todavía más bonita porque es la que se va a abrir. Otra sección de dos dedos, otra vez, paso número uno, secciona, número dos, se hace el crepe. Número tres, se pone hairspray, se abre el cabello y se alza. Lo abrimos, con la punta se alza, le damos forma, se aliza el cabello, que nos quede parejito, que no quede ni picudo ni ni ancho. Te ponen hairspray. A mi me gusta esta altura para mi, hay personas que les gusta más alta, digamos que lo quieren más alto, con la punta se jalan y se ponen más hairspray. Y siempre alisar, no se ven bonitos todos, ah, bombs con patas de gallo. Ok, entonces, aquí está mi bomb, ya me veo diferente y está para irme a pasear. Lo único que necesitamos, un peine de cola y hairspray. Es todo, hasta la próxima. Bye.